¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahora solo falta buscar al resto. Estoy orgullosa de ti, guapetón. Has sabido dar la cara por todos en este follón. Eh, ¿Ronda? Espera un momento, ¿qué pasa? Por fin nos vamos, como habíamos dicho. ¿Nick? Tal vez sea mi última oportunidad de hacer las cosas bien. No debería haber dejado a mi ex así. Era un buen hombre, le hice daño. Si está ahí fuera, debo encontrarlo. ¿Qué vas a hacer? Por ahora volver a mi taller. Planear mi próximo movimiento. Ojalá te hiciera cambiar de idea. Te echaré de menor ronda. Eres lo más parecido a una familia. Venga. Mierda. Tío, esa pava está loca. Vamos. Vayamos al bar a buscar a Annie y al resto y largémonos de aquí. Llévala tú. Yo no me fío de mí mismo, ¿sabes? Paz. ¡Oh, mierda, no! Lo tengo, lo tengo. ¡No, Diego! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Nik! ¡Nik! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! Por fin se han despertado los huerfanitos. ¿Huerfanitos? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Pachamama! 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 Activa primero al patético. Veremos si es el correcto o no. ¿Activar? ¿Activar qué? ¡Que empiecen las pruebas inmediatamente! ¡Alejaos de él! ¡Nik! ¡No! ¡Ya duele! ¡No! ¡Diego! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Quitármelas! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Que pasármelas! ¡Hay que evacuar y aislar esta sala! ¡Que no se escape el otro! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Lo detendré en persona, si es preciso! General Hemlock, problemas en el laboratorio. Repito, problemas en el laboratorio. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Autil! ¡zone a nuestra Ian! ¡S好! ¡Na mil, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu sacrificio no serás malo. No pararé hasta la muerte. ¿Lo entiendes? ¡No lo toleraré! Estos años no serán en vano. Vas a pagar por lo que hiciste. Puedo entrar por eso. Serás mío, vivo o muerto. Doce, te lo prometo. Marian, insensata. No es largo de esta ciudad. Y me llevaré a mis amigos conmigo. ¿Dónde está ese maldito bar? Vamos a salir todos de aquí. Vamos a salir 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 de aquí. ¡Estoy listo! ¡Claro! ¡Feliz! ¡Claro! ¡Más despacio! ¡Claro! ¡Más despacio! ¡Claro! ¡Más despacio!